El motor, le falta el turbo En esta te abogado, wow Acá mío, derecho Quieres cargar la nave a la izquierda? Si no, seguimos a la derecha Ahí va, ahí va Por la tierra, ¿no? Si no, cargar la tierra, si no, si no, si no, si no ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nada, nada Ah, está bien, rebasaste por la izquierda, está bien Muy arriesgado, eh, sin nombre ¿Verdad con el autito ese, eh? Podiendo rebasar por la derecha No ¿Se cambió el puente? ¿Se comió o lo que...? Ahí está, ahí está, vamos Apa, ahí, soy Willy, todo Hola Mandru, ¿cómo estás? ¿Vale? Casi lo que estaba haciendo Eso yo No No No